No, o sea, a ver, ¿en la práctica o no? Yo sé que nos había tomado la prueba. No, no, a ver, prueba es una cosa, la práctica de laboratorio, o sea, lo que hicieron, yo les califico a cómo se comportan. Yo sé que son notas de regalo, pero bueno. Nueve, nueve. Nada que ver, nada. Ya vamos a revisar. ¿Cuál es el grupo del martes? Veamos la nota del grupo del martes. Cuéntame, ¿cuál es el grupo del martes? ¿Los del lunes cuáles son? El 4. ¿El martes cuáles son? ¿El 3 o el 2? El 1. ¿El 1? El 3. Ya. Ya, vamos al grupo 1. Vamos, vamos, vamos. 8.25, esta es su nota, ¿ya? Lo mismo, todo esto, guau, es esta nota que ven aquí a ustedes, les faltó. Y todo el curso tiene la misma nota, ¿entendido? Porque es, les calificamos haber hecho la práctica bien, haber sido chicos disciplinados, haber colaborado, ¿sí? Tanto la prueba como el informe está calificado en el grupo de ustedes, solo faltaba el buen ánimo calificados. Entonces, en el buen ánimo tuvieron 8.25. Y por error, no mío, sino de, no sé de quién, no se les puso el 8.25. Vamos a hacer ahorita, ustedes son el paralelo 3, ¿cierto? Vamos a hacer el cómputo con 8.25 y vamos a ver cómo varía la nota, ¿entendido chicos? Y vemos la diferencia. Ejemplos, ¿está aquí Jean Carlos? No, sí. No está, ya. Aquí tenemos la nota de progreso 1. Jean Carlos tiene 408 en progreso 1. Si le pongo, ya, si le pongo, verán, anótale la nota que tiene ahorita. 408. 408, por favor. Y si le pongo el 8.25 aquí, 8.25 y le actualizo, vamos a ver cómo varía el promedio. ¿Cuántas décimas les varía el promedio? Actualizar. Ya la actualizo. Aquí está el computador, es un horror de computador este. ¿A cuánto le subió? 4.25. Le subió a... Más allá. Más allá Ah, no, ahí está el 8.25 Subió a 6.67 Ya, aquí, total categoría ¿Cuánto le subió a 4.63? ¿Cuánto tenía? 4.08 4.08 4.08 Réstale 4.60 Réstale 4.63 Menos 4.08 Entonces, ¿a todos cuánto les falta? 0.55 Así que, por favor, copien esto Vamos a tomar la decisión Si es mucho el melodrama o quieren que les deje Para el segundo parcial Levanten la mano los que quieren que les deje Que les arreglen Para este parcial Levanten la mano los que quieren que les arregle para este parcial 4. Levanten la mano los que quieren que les deje Para el siguiente parcial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 más 8, ya se ganaron A ver, pero anoten su Su 0.55 Por favor ¿Sí? ¿Cómo les voy a subir en el otro parcial? Porque tengo que justificar en el aula virtual esa subida Yo no les puedo poner Más 0.85 ¿De dónde? 8.25 Tengo que poner Si se jalan Supongasen como vale la prueba de laboratorio Igual, si sacan en la prueba de laboratorio 6 Saco 0 Les pongo 8.25 ¿Ya? Si sacan en la prueba de laboratorio 5 Les pongo lo que les falte para el 10 ¿Sí? 5 y me faltaría 3.25 Y les relleno en la categoría de laboratorio Los 8.25 ¿Sí me voy a entender? Para que la computadora al final le sume los 0.50 ¿Sí? Si sacan en la prueba de 8.25 Saca, le subo a 10 ¿Sí? Es que son tus notas de laboratorio Tuvías 10, 10, 10 ¿Sí? Muy difícil que tengas 10, 10, 10 Pero puede ser Puede ser Te subo a un equivalente que valga 0.60 Porque ese promedio solo vale 0.60 Te subo Otra cosa que vale 0.60 es Los trabajos El trabajo de aulas virtual Te subiría a las aulas virtuales ¿Entendido? En el tiempo promedio Los 8.25 ¿Entendido chicos? Entonces vamos a hacer lo siguiente A ver Siguiente alumno ¿Quién eres? Katherine Bustos ¿A quién? Ya, tienes 5 Perdón Tienes 7.07 ¿No? ¿Dónde estás Cáceres? Ya 7.07 Tendrías que tener Anota Porque eso me va a decir A próximos años Ya Te debo 55 Pero me anotas ¿Ya? Esa es tu nota ¿Quién es? ¿Quién es? Ricardo Flores Yo Cadena Ricardo Cadena ¡Ricardo! 2.13 Deberías tener Más 0.55 Súbele Súbele Jame Muy bien Tienes 6.05 6.05 Sí, de promedio Deberías tener Súbele la nota 6.05 Siguiente Carlos Castellano ¿Quién eres? Yo 4.85 Más 0.55 Buenas noches No, ya es muy tarde ¿Sabes qué hora es? Las 7.20 Corre nomás Ya 5.40 ¿Cuánto? 5.40 Deberías 4.85 Más 0.55 No ¿Estás mal? No Anotarás mi precio Sí, por favor 5.4 Ah, 5.4 No puede ser nunca 4.85 Más 0.55 5.30 No, no, no Nada de subirse las décimas Sumado 5 por allá Ya Listo Entonces, esa es tu nota Eso deberías tener ¿Ya? Saske Chabarra Chabarra Ya Tienes 3.50 Más 0.55 ¿Cuánto? 4.05 4.05 Ya Sigamos Santiago Enríquez Tienes 4.17 Más 0.55 4.72 4.72 Ya Listo Luis Espín ¿Quién es el niño El Espín? Yo quiero conocerle Le quiero conocer Y no 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 Tengo nada ¿Cuánto le dije al niño Al niño Javier Enríquez? ¿No le dije? No Estás mal Estoy mal Tiene 5.40 Tiene 5.40 Más 0.55 Más 0.55 ¿Viniste a la práctica ¿Viniste a la práctica de laboratorio? Entonces Más 0.55 1.28 Queríamos conocerte Toda la semana anterior Te pasé llamando Y peor es que no te ubica nadie Buscamos por todos los cursos Nadie Te buscaba y te buscaba ¿Quién es Belén Falcón? Ya Tiene 5.53 Más 0.55 Ya Esa es tu nota ¿No? Esa es tu nota real Así que si les hablan los papitos Digan mentira Esta es mi nota María Farinango 4.72 5.27 Más 0.55 5.27 Ya Siguiente Fabián Garzón 7.21 Más 0.55 7.71 7.61 Ya Seguimos Con Stephanie León 6.35 6.90 6.90 Ya Muy bien Pablo Castillo 4.70 Más 0.55 5.27 5.27 David Octín 7.44 4.75 Más 0.55 7.99 7.99 Ahí si van a subir el promedio del curso Está subiendo el promedio Rondi Palacios 4.20 4.20 Más 0.55 4.75 4.20 Alejandra Santa Cruz ¿Quién está aquí? ¿No está aquí? Súmele 3.93 Más 0.55 Para tener esas notas conmigo Sí deben hacer méritos De verdad ¿No es cierto? 4.48 4.48 Méritos Méritos Arianna Santos ¿Quién eres? 4.74 Más 0.55 5.29 Ya Giselle Terán 4.20 Más 0.55 4.75 Ya Y Luis Andrés Troya 5.40 ¿Dónde estás Luis Andrés? 5.40 Más 0.55 5.95 5.95 ¿Ya? Y Vanessa Vélez 7.75 8.30 Listo Así que el promedio del curso Subió ¿No es cierto? Así les ha de subir a 6 Parece A 5.60 Por lo tanto El promedio general Es de 6.19 El promedio general De ustedes Es de 6.19 ¿Listo chicos? Pregunta Nada Ya ¿Conformes todos? Ahora sí Entonces déjenme ver Si no Yo voy a ver Si hay chance Y si no Les compongo este mismo semestre ¿Sí? Si no Les compongo el mismo parcial Perdón Le vamos a borrar al niño De los 8.20 ¿No? Le ponemos el listo Y ya estamos Me alegro mucho Que han subido De promedio Porque Era el curso más bajito Pero después dije Es por la falta De esta nota De esas notas Hay alguien que no esté de acuerdo Ya de la nota definitiva En este momento Y si no Se pasa de esa manera Sí ¿Cómo te llamas? Tienes todos tus casilleros Aceptados Igual que todos Y tu nota es 3.50 Tu nota es Tu nota es 5.52 ¿Sí? ¿Por qué? No 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 5.52 Ya Aquí está tu nota Por favor Ayúdenme Vean esa nota Me equivoqué En los primeros A ver ¿Quién eres? Carlos Castellano 4.85 Estuvo bien Tu primer promedio Ya El segundo Hammer 6.05 Ya Ricardo Cadena 2.13 ¿Qué pasó Ricardo? Y vienes a todas las clases Caracho Catering Bustos 7.07 Estaba bien ¿No? O sea que esta niña no más A ver Niña Chaberra 5.52 A 0.55 6.07 6.07 Ya ¿El resto? ¿Estamos bien todos? ¿Sí? O sea Entonces chicos Quedamos con esa nota ¿Entendido? ¿Sí? Listo Actualizar Actualizar Ahora sí vamos a dar clases Entonces ¿Sí suben por lo menos Unas ¿Cuántos suben? Suben por lo menos Unas Treinta Cuarenta Décimas De promedio General ¿Han aprendido algo chicos? Sí A ver ahora si quiero hacer la retroalimentación Tres minutos Antes de empezar El segundo parcial ¿Aprendieron algo o no aprendieron? Ya después de pasar a las notas ¿Sí? Ah ¿Se aprendieron? Ya En la retroalimentación De los sílamos ¿Se acuerdan que decía Hace un minuto De los sílamos? De la competencia Hicieron un misión Creo que no han hecho Porque hicieron Solo 50 Y el resto Viva la vida ¿Ya? En esa retroalimentación Justamente hay unos comentarios Que sirven para retroalimentar Uno de los comentarios Que me han puesto Los chicos de fisiología No todos Sino Ahí sale Su comentario Y qué porcentaje corresponde Son dos niños Son dos personas Que ponen en la pregunta ¿Se explicó el sílago? Y su piel pone Nunca se explicó el sílago Entonces precisamente Yo les quería comentar Que el primer día de clase La primera vez que me conocieron Las primeras dos horas ¿Qué pasamos haciendo? Solo con el sílago No me mostramos Nada ¿Se acuerdan? En el sílago Se pasó dos horas Se pasó dos horas En el sílago En el sílago Así Y así Sin embargo Cuando pasan al comentario Y como es anónimo Pone No estoy con el sílago ¿No? Entonces Yo me estaba mirando Porque ni siquiera sabía Que había retroalimentación Sino que justo Aplasta un botón Le dice retroalimentación Y pone El porcentaje ¿No? Entonces El 80% de ustedes dicen Sí, se explicó el sílago En la primera E ¿Cómo es? Se explicó el sílago Esto y esto Y las mismas Las mismas personas Porque les sale Una liguita Los comentarios De cada persona Así Pero no No sale no No se preocupen No, no, no Es preferible Que no la de no Porque le hago O al mentiroso O a la mentirosa ¿No? Pone ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere para la clase de fisiología? Los mismos bósitos Que sea más movida Y más didáctica Y más actividades ¿Quieren más actividades de edición? No Yo me quedé desaprendida Digo ¿Puedes ser hiperkinéticos? Yo estoy muy pasiva ¿Quieren más actividades nuevas en general? Eso quería contarles a todos ustedes Tenemos 13 actividades para calificarles 13 actividades Más actividades Yo no tengo chance Y yo Como profesor Yo no avanzo Sinceramente Pero esos dos niños Me ponen en comentarios Más actividades Más didácticas Más movimiento Eso me ponen Entonces Por eso yo quiero preguntarles a ustedes Estamos en época de conversar ¿Qué quieren? ¿Qué otra actividad quieren que les ponga? Que les manda a leer más artículos Para que se estén sumiendo más ¿Qué más? Pero abren, guaguas, abren Porque yo dije Tengo que aprovechar con cada curso Para que me corresponda ¿Qué más actividades sugieren? ¿Alguien sugiere una actividad de extra? Seguro, verán Verán, no estará Yo no le vengo a ver ¿Quién fue? No, no No quiero estar Ni es de eso Sino que uno se lo alimente Entonces si me dicen Más movimiento Más actividad Y más didáctica Digo, a ver ¿Qué más quieren? Seguramente en otras materias Lo hacen las cosas Entonces por eso la mía Está muy lenta Nada, guaguas Seguro ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? Una niña me pone Que no sea tan Ah, verán lo que me ponen No sé Porque serán los de cuadro Colesalón Dice Otro comentario Que Y al estar entre Todos los El que puso Hasta Raúl Calladito Pone Que después de la clase Nos dé un resumen escrito Que nos pase Un resumen escrito De la clase Vamos Pues Ni en el colegio Verán mis hijas Bueno Las dos La una ya les saqué Del colegio La semana anterior Pero mis hijas estudian La una ya se quedó En un bachillerato internacional En el vehículo No sé si han escuchado Un colegio La materna nueva Es un colegio Que les sacan el aire ¿Sí? Y esos guaguas Vienen tan competitivos Y que van a hacer La competencia de ustedes Son chicos Tan competitivos Que tienen Tantas habilidades Desarrolladas Que a uno les pesa Ellos van preparando La materia previamente Y al pobre profesor Le ahorcan Allí Porque ya tienen todo Y luego de eso Pasan un informe El profesor No tuvo estos vacíos En esto En esto Porque ellos Ya les enseñaron A preparar previamente Las clases Entonces con mi hija Leíamos Que nos dé por escrito Un resumen Al final de la clase ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y mi hija dice Mami, ¿de qué universidad son? Y digo Ni te digo De qué universidad son Porque yo soy profesora En tres universidades Y digo Ni te digo De qué universidad son Entonces Guajas maduren Ustedes tienen un libro Un libro base Que les dije Que era obligatorio ¿Ustedes les dije Que era obligatorio Traerme el libro Hoy día? Sí, ¿no es cierto? Saquen el libro Así Quiero ver Si no les vamos Acá en mi familia No Ustedes no Ustedes están visitados A ver A ver A ver ¿Dónde está el libro? Ya Precisamente Por eso La semana anterior Les pedí Por ese comentario ¿Sí? Nada Listo ¿Por qué la doctora Arbotti Les pedía Todas las semanas Anteriores No es porque Se levanten Como tú No, no Es por estos comentarios Que deben ser Resueltos Guavos A mí A mí me encanta Que me digan Lo que me falta ¿Sí? Y si me dicen Me puso ese comentario Que nos dio un resumen Y el escrito Al final En la clase Guavos Si mi clase va Pero con las justas ¿No? Usted tiene su libro Ahí está el resumen No De fisiología No se toma nada Que no esté en derecho A no ser que yo Específicamente Les diga Esto Pongan atención ¿Estamos? Y otro comentario Que me llama la atención Era Más movimiento Más didáctica Y más ¿Cómo era? Más actividad Más movimiento Y más didáctica Y Esto del resumen Dije Bueno Lo didáctica Quiero preguntarles a ustedes Más actividad Más movimiento ¿Quieren más trabajos? ¿Queremos hacer más cosas? Yo creo que estamos Con las justas Yo a las presidentas Les digo El aula virtual Me tiene cansada a mí No sea a ustedes Pero a mí Me tiene cansada Si ustedes les gusta Hacer el deber Es que se nos queda En calificar 200 deberes Cada semana En aula virtual Aparte del trabajo Y yo no soy De las profesoras Que califico Así Yo leo Todo su trabajo Leo Y voy leyendo Y leyendo Y me demoro Ustedes han de ver las horas Yo en la madrugada O cuando estaba operando Ahorita ya no Este mes y medio Cambio mi vida entera Pero desde quirófano Yo les empiezo El cirujano Se demora Ahí Estoy localificando Leyendo Leyendo Y riendo El otro día Usted me reía solita Y me dice ¿Qué te pasa? Me dice El cirujano Se pude La nota Pero cuando les pongo Un comentario Digo Por esto Por esto Y por esto Otro Si vieron Las primeras veces ¿No cierto? Van a estar Sin comentarios Durante dos meses Hasta que yo pueda Volver a A estar bien Con mi mano Dios mediante Listo Así que Si están aprendiendo Fisiología Si les conté La anécdota De que cuando Ustedes dieron Fisiología Los de fármaco Estaban atrás Y se siguieron Estresados Dijeron Doctora No les entendimos Lo que usted Preguntaba Y lo que ellos Protestaban No entendimos nada Nosotros nunca Nos dieron nada De eso Absolutamente nada Nunca Y por eso Yo justamente Les contaba La otra semana Nacido Este curso Que yo estaba hablando Este medicamento Hiperpolariza la membrana ¿Qué es Hiperpolariza Doctora ¿Qué es? Entonces Chicos Aprovechen Aprovechen Aprender el avicio Yo tengo que darles Clases a los mayores Creo en noviembre Treinta Tengo que darles A los de noveno Y décimo Para prepararles Para ese examen Que les van a tomar ¿Sí? Y me dan dos horas Cuénteme ¿Qué les damos De avicio en dos horas? Cuénteme Yo les digo Cualquier cosa Dígame Yo ya les pedí Les dije al presidente Y hablé con el mayor De todos Pásame por Escrito Una hoja ¿Qué es lo que necesito? Porque yo no sé Al pararme ¿Qué les voy a dar? En dos horas Dos horas En dos horas Sí Entonces el presidente ¿Por qué no nos da Las cuatro horas Para cumplirnos Los paralelos? Y darnos Fisiología Por lo menos Cuatro horas Porque yo no me voy a parar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les daré? ¿Qué quiero decir De avicio? ¿Por qué les daré? No sé ¿Qué dables? No sé Así que aprovechen Si parece que la doctora No es disfregada Esos exámenes Esos exámenes son De lo que se ve Estamos chicos De hecho Y me enamoran Con los de noventa y décimo Dicen que van a ir a esas clases Noventa y décimo Es la primera vez Que les voy a dar Y el presidente me dice Doctora Nos faltan estos tonos Y me dio más de doce temas ¿En dos horas? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Así que aprovechen Y a la persona Que puso más didáctico Más dinámico Y todo Sería bueno Que pongan A ver Sugieran A ver doctora Podemos hacer eso Sí Sugierame Porque podemos cambiar Para eso estamos Para cambiar ¿Sí? Pero aquella persona Que me puso Denos un resumen escrito Y ahora Por eso A todos las semanas anteriores Pedimos Ahí está su resumen Escrito con dibujos Y con gráficos ¿Encho guaguas? Listo Vamos a empezar Ahora sí Vamos a empezar Vamos a salir Vamos a salir Y vamos a salir Aparemos las luces Capítulo 25 ¿Cuál es? 32 y 33 32 y 33 Ya Pusemos los dedos Que se abra Porque en esta computadora Así en un show No le voy a abrir Porque siempre que se abre Se pierde la configuración Dicen que las cosas Se parecen a los dueños A ver Vamos a ver ¿Qué les pasará? ¿Se dan cuenta Cómo nos jalamos Todos los riñones En una clase? 35 y 36 Me dicen, ¿no? 32 y 33 Ah, 32 y 33 3 No sé Si está aquí ¿Verdad? Sí No, esto les toca Muy bien Empezamos un capítulo Chiverísimo Para ustedes Que es la sangre ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los objetivos De aprendizaje aquí? Los objetivos de aprendizaje Son muy claritos En el capítulo de sangre Es que ustedes Identifiquen los elementos Sanguíños ¿Cuáles son los elementos Sanguíños? Enlistocitos Leucocitos Y linfocitos ¿Ya? La que identifique El origen La función de ellos Pero básicamente Lo más importante Aquí o a hoy Aparte de todos Esos objetivos Son dos importantes Que sepan ¿Qué es inflamación? Y ¿Qué es infección? ¿Sí? La fisiología de la inflamación Y la fisiología de la infección ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque la que le defiende Frente a la inflamación O frente a la infección Le defiende o le ataca Porque la sangre es un río Donde puede viajar Las bacterias Para provocarle la infección Y donde va su ejército Para defenderla ¿Entendido? Esos son los grandes objetivos De aprendizaje De estos capítulos Muy bien La sangre La sangre está constituida Por dos fases Ya lo dijimos Una fase extracelular Y una fase intracelular La fase extracelular Estaba formada por el plasma Y la fase intracelular Por las células sanguíneas ¿Se acuerdan? Ya vimos eso en el riñón ¿No es cierto? Ya Muy bien La célula sanguínea Más importante Es el eritrocito Aquí está el eritrocito Que tiene Miren Es de rojo De forma bicóncava Le pone ¿Qué forma tiene bicóncava? Es una forma así Como de Una circunferencia Aplastada en la mitad ¿Y por qué tendrá esa forma? ¿Así le ven? Esta formita bicóncava Porque de esa manera Puede escabullirse Por los poros de los vasos Puede atravesar Por los poros de los vasos Y hacer movimientos De diapéresis ¿Qué es movimientos De diapéresis? Capaz de atravesar Imagínense que este es un poro Entonces aquí hay un triángulo Que quiere pasar Tiene la capacidad De hacerse el rectángulo Y poder pasar Porque esa forma Bicóncava Una forma incóncava Un movimiento diapéresis Y se permite hacer Todos los movimientos Uno de ellos es la diapéresis ¿Sí? Diapéresis ¿Ya? Muy bien ¿Por qué también es importante El eritrocito? Porque tiene dentro de sí La hemoglobina Y la hemoglobina Es importante también Porque lleva La hemoglobina Lleva oxígeno Y hierro La hemoglobina Puede llevar oxígeno ¿Sí? Ya, listo ¿Qué funciones Cumple la sangre? La función de transportar Eso lo sabe Hasta quien sea La sangre Transporta ¿Qué? Transporta los gases El oxígeno El CO2 Transporta los nutrientes ¿Entendido? Es una función de transporte Segunda función importante De la sangre Y que es importantísima Regulación de la temperatura Usted se calienta o se enfría Por la sangre Por la vasodilatación O la vasoconstricción Siguiente función importantísima La inmunidad La inmunidad Inmunidad ¿Sí? Ya va Tenemos hoy día mismo Vamos a Hoy día ¿Por qué va a inmunidad O la siguiente clase? No, no, no La otra semana ya Vamos a ver La otra semana Inmunidad ¿Ya? La otra semana ya Inmunidad Inmunidad Ya Muy bien No es justo Enmostasis Inmunidad ¿Es un consumo? No, no Bueno, luego ¿Ya? Inmunidad ¿Sí? Y la otra palabra Es homeostasis ¿Verdad? Hemostasis Es diferente a homeostasis ¿Verdad? ¿Qué es homeostasis? Homeostasis Es un equilibrio ¿Sí? Equilibrio Significa homeostasis La sangre permite Mantener ese equilibrio ¿Entendido chicos? Entonces Ha cumplido muchas funciones Y vamos a ver Todas estas Del transporte Que sabe todo esto La regulación Es de la temperatura Hormonal Es cuando lleva aquí Aquí llevan las hormonas Protección ¿Qué? La hemostasia Que vamos a ver Y la inmunidad ¿Sí? Y la homeostasis Que ha sido el equilibrio Interno Que nos ayuda A mantener la sangre ¿Sí? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto teníamos De gasto cardíaco? ¿Cuánto era el gasto cardíaco Normal de nuestro cuerpo? De 60 a 100 ¿No? 5 litros 5 litros Por lo tanto Tenemos más o menos 5600 ml De sangre Bolemia Se llama A la cantidad de sangre Se le llama bolemia ¿Sí? Cuando se pregunta ¿Qué bolemia tiene el paciente? Lo que estamos preguntando Es qué cantidad de sangre Si tenemos un gasto cardíaco De 5 litros Estamos más o menos Hablando de 5000 ml Aquí le ponen 5600 ml En 70 kilogramos Que corresponde Al 8% Del peso corporal ¿Cómo está constituida La sangre? Aquí también Se le hace por Ustedes ya probaron Bioquímica Microbiología Eso cosa Donde les sacan sangre Y les meten A la serie jugadora ¿No han hecho nada De eso todavía? ¿Qué laboratorio tienen? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por eso se hicieron ¿No es cierto? Ya Entonces de ahí Le dividieron a la sangre ¿No es cierto? En la ¿Qué haces eso? Dios mío Bueno, así me iba a decir De la cirugía Nunca nos dieron Está formado por células sanguíneas Y por plasma Estamos chicos Células sanguíneas Y por plasma Las células sanguíneas Forman lo que constituye El hematocrito Y corresponde al 45% Y el plasma Corresponde al 55% El plasma es la fase Extracelular Y las células sanguíneas Son las fases Intracelulares De este hematocrito El 99% Corresponde a los eritrocitos El 99% De ahí que cuando uno Hace un hematocrito Está valorando eritrocitos ¿Ya? Y el resto Corresponde a las siguientes células A los leucocitos Y a las plaquetas Leucocitos Y plaquetas Por lo tanto El hematocrito Del hombre y de la mujer Ya lo hemos venido Diciendo ¿No es cierto? Es 0.45 Y 0.35 Más o menos 0.37 Pero cuando se le pide Porcentaje Usted dice 45% Y 87% ¿Sí o no? ¿Sí? Pero En laboratorio Cuando usted se manda A hacer un examen De sangre Le dan Porcentaje Al final Mis exámenes Yo les lanzo Un examen de laboratorio Y usted le diagnostica El que tiene Por lo tanto Tiene que saber Los valores normales ¿Sí? Y los pacientes Que llegan En estos exámenes Interprete Ustedes tienen que saber Los eritrocitos Están subidos Los eritrocitos Están bajos ¿Y por qué? Y aquí vamos a hablar De dos situaciones Si el hematocrito Está por arriba De 45% Es lo normal ¿No es cierto? Si el hematocrito Está por arriba De 56% Ya tenemos Que la sangre Se hace pesada La sangre Se hace viscosa ¿Sí? Y a ese A ese resultado Se le llama Policiteña Al exceso De glóbulos rojos Se llama Policiteña Ya vamos a ver Hay dos tipos De Bueno Policiteña Exceso De glóbulos rojos En la sangre ¿Ya? Pero si el hematocrito Baja ¿Sí? Vamos al otro lado ¿Qué se llama? La anemia La anemia ¿Entendido? ¿No baja de 47%? No Más Más Porque la mujer Tiene hasta 37% ¿Sí? La mujer Tenemos el hematocrito De 37% Baja Baja Menos de eso Y estás con anemia A un hombre Con 37% Y está con anemia Eso sí ¿Entendido? Dependiendo del valor normal Pero Una baja Pongamos Para la mujer Es 37% Y para la mujer Es 40% ¿Sí? Si sube Más allá del 56% Para algunos autores Ya es polisitemia Para otros Dicen más arriba Del 60% Otros desde el 56% Dicen ya es polisitemia ¿Entendido? Y la anemia Es disminución Del hematocrito Para ¿Entendido chicos? Dos alteraciones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de aquí? ¿Cuál sería el peligro? Esto es normal ¿Cuál sería el peligro Que estos glóbulos Lleguen acá? ¿Qué problema habrá Con el flujo? ¿Se hará Trubulento o lineal? Trubulento Por lo tanto ¿Habrá formación De más coágulos? Sí Por lo tanto ¿Hay riesgo de qué? De que un coágulo migre Y le tapone un vaso Y se produzca Una antroposis ¿Me entendido? Es el problema Con la colisitemia Que pueden producir Se produce O producción de vasos sanguíneos ¿Qué les hacen Cuando está muy elevado Esto? Les sacan la sangre Se llaman sangrías Les extraen la sangre ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tengo una pregunta? Sí ¿La leucemia qué es lo mismo? Ya vamos a ver No La leucemia es Hablamos de los blancos Estamos ahorita en los rojos ¿Ya? Aquí están Mire Aquí es una polisitemia ¿Sí le ven? Una polisitemia Y una anemia ¿Sí ven? Cuando usted está con anemia Que es típico de la mujer ecuatoriana ¿Por qué? No sé por qué Pero la mayoría de mujeres Llegan con anemia Y cuando vemos nosotros En los embarazos Que generalmente En Estados Unidos En el primer mundo Para embarazos Primero se hacen chequeos Si usted está con anemia Pues hay que esperar Pero en el Ecuador Primero se enteran Que A los nueve Al sexto mes Se enteran Están embarazadas Entonces ¿Qué pasa con anemia Y con todo? ¿Por qué? Por la mala alimentación Una alimentación Rica en carbohidratos ¿Sí? La comida ecuatoriana Es una alimentación Rica en carbohidratos Y grasas La mala alimentación Es conducción a anemia Segundo Las pérdidas hemorrágicas Por la menstruación En la mujer Le hace susceptible A la anemia Hay mujeres Que sangran mucho Cada periodo menstrual ¿Cuál es el resultado Fisiológico de la anemia? Taquicardia El corazón dice Me faltan glóbulos rojos Y cree que aumentando La frecuencia cardíaca Va a compensar ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo Es el encargado De llevar el oxígeno Si no tiene glóbulos rojos ¿Qué no va a llevar? Oxígeno Y va a estar aquí Como durmiendo Hacia la primera hora De clase Así durmiéndose Con dolor de cabeza Con taquicardia Con mareo Y usted no puede estudiar Correctamente Si está con mareo ¿Entendido? Listo Vamos ahora al plasma ¿Entendido los glóbulos rojos? Sí El plasma El plasma ¿Cómo está formado? ¿Por agua? ¿Por proteínas? Tiene proteínas El 7% Y por los famosos Electrolitos Proteínas Un 7% Y electrolitos El cloro Y el sodio Que ya hemos visto En los capítulos anteriores Y también Por todo lo demás ¿No? O sea Todas las otras sustancias Como glucosa Y todo lo demás ¿Qué proteínas plasmáticas hay? Estas Nunca se olviden Las proteínas plasmáticas son Albúmina Globulina Y fibrinógeno Compien Compienes Albúmina Globulina Y fibrinógeno Albúmina Globulina Y fibrinógeno Esto es muy importante Porque cuando vayan a farmacología El profesor de fármacos Les va a decir Este medicamento Se pega a las albúminas Este medicamento Detesta las albúminas Entonces ahí sabemos Y les cuento Los medicamentos Cuando se unen A las proteínas Se inactivan ¿Entendido? Eso es bueno Eso es Listo ¿Qué células sanguíneas? Y aquí vamos ¿Qué células sanguíneas tenemos? Los glóbulos roncos Ya las vamos a ver ¿Entendido? Pero aparte de eso Tenemos plaquetas Y glóbulos blancos Compien este cuadrito Aprovechen que estoy enferma Que les pongo mi diapositiva Si no, no les pongo ¿Puedo? 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 Claro Pues toma Ya Esto es lo que me preguntaba Si la leucenia está acá Acá tenemos de anemia Y policitemia Aquí tenemos de leucopenia Y de leucenes El problema Aquí tenemos Problemas de sangrado Si está todo mal ¿Ya? Verán Estamos viendo Vida media Y función ¿Cuántos días Vive un glóbulo rojo? 120 días ¿Cuántos días La plaqueta? 10 días ¿Cuánto vive El glóbulo blanco? Y ahora Dependiendo De qué tipo De glóbulo blanco ¿Sí? Que es un mastrófago Un mastrófago Puede vivir meses Ya les vamos a ir ¿Ya? ¿Qué función De los glóbulos rojos Ha tenido Transportar oxígeno Si usted no tiene glóbulos rojos No respira ¿Sí? Las mujeres Por ejemplo Si sangran mucho El problema es Que caen a cada momento En la neva Y no pueden concentrarse ¿Qué problema hay Si no hay plaquetas? Las plaquetas Son las que le ayudan ¿A qué? ¿A qué? A taponar Un huequito Que se le corte Si no tiene plaquetas De usted Que pasa sangre Por lo tanto Las plaquetas Si te vienen En ecostasia ¿Sí? Y los glóbulos blancos Que te nacen Son la inmunidad La defensa ¿Sí? En ahí de ustedes Que hay personas Que nacen Con déficit De glóbulos blancos Esas personas Se enferman ¿Qué es el SIDA? El SIDA Lo que les ataca A estos Por lo tanto Que hay que producir El SIDA No Bueno Aparte No ¿Qué produce El SIDA Si les ataca A los glóbulos blancos? Paja Y por eso Por una persona Con SIDA No muere Por el SIDA Sino por las Infecciones Las otras Infecciones Añadidas ¿Entendido? Miren Que contagia Que ha tenido La sangre Con sus elementos ¿Qué es el SIDA? ¿Qué es el SIDA? Digo ¿Cómo serán En la casa ¿Qué dirán Si se atreven A escribir eso? Que se va a leer Todo eso ¿Qué les dirán A los papás? ¿Cómo me tiran Estas dos? Ya Vamos Hecho guagua Seguimos Ya Hematopoiesis ¿Qué es la Hematopoiesis? Hematopoiesis Es el origen De la célula ropa Hematopoiesis Origen De la célula ropa ¿Sí? ¿Qué se originan Nuestras células Sanguíneas? Se producen En la médula ósea En la médula ósea Por ejemplo Cuando usted Escuche En la prensa Dice Hay trasplante De médula ¿Se han escuchado Eso? Significa Que esas personas No están produciendo ¿Qué? Todo este proceso De origen De las células Sanguíneas Hematopoiesis Es el origen De las células Sanguíneas ¿Quién es? ¿Qué 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 es? Es el origen De las células Sanguíneas ¿Sí? A las 8 y 5 Empieza la segunda hora No 8 y 5 Es las 7 y 55 7 y 56 ¿Ya? Se produce En la médula ósea Todas las células Células sanguíneas Se originan De una célula Madre ¿Cómo se llama esa? Célula madre Hematopoyética Así se llama El origen Se llama Célula madre Hematopoyética ¿Sí? Y para que se estimule La médula ósea A esta célula Madre Hematopoyética Requiere de factores Que le estimule ¿Qué factores le estimulan? La eritropoyetina Copia Eritropoyetina La eritropoyetina ¿A quién estimulará? ¿A la reducción de qué? De eritrocitos Trombopoyetina 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 ¿De quién originará? De plaquetas Muy bien Citoquinas Que ya vamos a ver Que son elementos De defensa Todos ellos Le estimulan A la médula ósea Para que origine Miren Aquí se encuentra La médula ósea ¿Sí ven? ¿Sí? Esta es la célula Madre Hematopoyética ¿Sí? Y de la célula Madre Hematopoyética Se originan Todas las líneas Todas las líneas Vamos a ir En otro gráfico Por aquí Más chévere Se originan La línea Se originan Los glóbulos rojos Los glóbulos blancos Y los linfocitos De la célula Madre Hematopoyética Vamos a originar Todas las líneas ¿Sí? ¿Estamos claritos? En su fisiología Abran la fisiología Préstame una fisiología Que ya les pedís La fisiología También En su fisiología Van a enviarse La figura 32-3 Y la figura 32-2 De su fisiología Por favor Figura